Aquí en Manaví son más de 3.000 los compañeros que no reciben. Apenas en este año se le ha dado a 37 compañeros incentivos jubilados. Entonces vemos cómo hay un gran incumplimiento en la entrega del incentivo jubilar a los compañeros jubilados. Entonces, ¿eso qué nos dicen? Que hay una desidia, un quemimportismo, viendo que la mayoría, la gran mayoría del maestro jubilado, su salud es frágil. Entonces necesita de estos recursos para su medicina, ya que en el Instituto de Seguridad Social no se encuentra nada. Ahí también, ¿culpa de quién? Del gobierno por incumplir con las aportaciones y incumplir con la deuda que tiene frente a la seguridad social. Y eso se viene, se viene quedando y van aumentando el número de maestros jubilados sin cobrar su incentivo. ¿Qué quiere decir eso? Que es un incumplimiento y no mirando la parte humana del maestro jubilado que por su edad es una persona, un individuo frágil. Las acciones están, las movilizaciones están, las huelgas de hambre se han hecho, el sangrado se ha hecho. Sin embargo, un gobierno indolente que no nos da atención y no soluciona este problema económico. ¡Gracias!